Momento de adopción, momento de conciencia animal, momento de solidaridad y de ayuda para los que menos tienen, en este caso para los perritos, que claro, como no hablan, nosotros nos creemos siempre más, pero ellos no necesitan mucho más. Tránsito para Chibi es lo que estamos pidiendo, salvo que también quieras adoptarlo de manera definitiva. Se le acaba el tránsito a Chibi, es un tránsito medianamente urgente que necesitamos, por favor. Allí tenés el contacto en pantalla, y si no, pocas pulgas, guión bajo C9. Es hermoso Chibi, es unos 5 añitos más o menos, es un perrito mediano, tendrá 13, 14 kilos, no mucho más. Repi y Pirita se lo ve, divino. Y bueno, se lleva bien con perros, gatos, buenito, todo. Se queda sin tránsito, la verdad, necesitamos algún lugarcito que alguien lo pueda acomodar unos días, salvo que aparezca una adopción definitiva de una familia que lo quiera y mucho. Nos gustaría mucho que sucediera en los segundos. Así que vamos por Chibi. Segundo caso de hoy, tenemos adopción y pedimos para Ariel y Sebastián. Me muero los nombres de Ariel y Sebastián, mirá lo que son. Son esos negritos de pecho blanco rescatados de Villa Inflamable. Están listos para encontrar una familia, junto a otros perritos más. Van a estar presentes este sábado. Este sábado es 14, ¿no? Sí, hoy que somos. Sí, Maribel, perfecto. Este sábado 14 en El Salvador, en Palermo, Salvador 5212. Desde las 15, 30 horas en adelante con nuestros amigos de Proyecto Cuatro Patas, que hacen un trabajo espectacular siempre, que son amigazos y que laburan muy bien. Van a estar allí a disposición de la gente que quiera adoptar. Llevan muchos perritos en cuestión. Ariel y Sebastián van a estar ahí. Si querés perritos cachorros, si los vas a cuidar, si los vas a pasear, si te van a estar con ellos, si le vas a dar todo tu amor, que es lo que queremos. Bueno, acércate allí y te los podés llevar casi directamente, más allá del previo contrato, averiguación y todo. Pero ya los podés ver, los podés tocar, podés participar. Te recuerdo entonces, este sábado, en Palermo, el 5212, desde las 15, 30 horas hasta las 19, Proyecto Cuatro Patas. Bien, chicos, felicitaciones. Siguiente, Clarita en adopción. Mueve la cola, Clarita, porque quiere... ¡Oh, me muero con Clarita! Cuatro años, la encontraron en la calle. Es una labradora mestiza, ¿no? Una cosa así. Pero no apareció nadie, así que quedó en la calle ahí. Estaba muy baja de peso, en pésimas condiciones. No la pudimos castrar todavía porque estaba muy débil, así que la están reacomodando con alimento, con medicación y todo, para después poder castrarla y entregarla. Por supuesto que esta bebé hermosa, que merece lo mejor de lo mejor, tiene este contacto que es Flor, 2176-1465. Y mirá lo que es, Clarita, que puede ser tuya. Hermosa, ¿eh? Cuatro añitos, ya sufrió, perrita estable, de carácter lindo, buenita. ¿Qué más querés? Directo, ¿eh? 08 directo. Hermosa, muy bien, Clarita. Vamos. Y la última, te pedimos ayuda para Sofi. El contacto es Gaby, el Facebook lo buscás como Gabriela Noemí Balán. Es una perrita rescatada que está internada por síndrome vestibular, que es que pierde la orientación espacial y el equilibrio. Viste que, no sé si has visto alguna vez que, a nosotros también nos pasa, ¿no? Se cae, porque pierde el equilibrio, el oído y demás. Y está medicada. Le tienen que hacer una resonancia que sale 5.800 pesos por ahí entre todos, poniendo 100 pesitos cada uno, todos los que están mirando. Podemos ayudar a que le puedan hacer la resonancia para seguir con su tratamiento y demás y que pueda tener una vida feliz, ¿no es cierto? Y alguno que la quiera adoptar y demás. Estamos buscando madrinas y padrinos que puedan apoyar a Sofi económicamente. Allí tenés el teléfono en pantalla para comunicarte y a través del Facebook para empezar a, justamente ahí va a estar toda la información de cómo podés empezar a donar el dinero para ayudar a Sofi. Gracias, muy amables por su tiempo, por su dedicación, por todo lo que nos dicen en la calle con respecto al Pocas Pulgas, porque nos llena de alegría y nos impulsa a seguir trabajando por los que no tienen voz y los necesitan cada día más, cada uno de estos días, como nosotros necesitamos entre nosotros. Ellos nos necesitan a nosotros para poder comer, para poder vivir y con una caricia y con mucho amor está todo solucionado. Ya volvemos.